Muy buenas noches amigos y amigas de la serie que nos siguen en la serie comentando entre música y artes del programa cultura en un clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. A nombre del titular de este espacio, el maestro Luis Manuel García Peña, les da la más cordial bienvenida a su amiga Guadalupe Macías y en la sección de comentando el día de hoy tenemos en la sección uno a uno con los maestros del COMEM, contamos con la presencia de la maestra Patricia Oropesa Querece, quien es licenciada instrumentista musical en viola y maestra en aprendizaje, cognición y desarrollo educativo, y es catedrática del COMEM desde 1995. Bienvenida maestra. Hola, buenas noches. Le agradezco muchísimo la invitación al maestro Luis Manuel. Muchísimas gracias licenciada Macías por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias maestra. Pues cuéntanos por favor cómo descubre el mundo de la música, cómo pues entra en esta que es su profesión maestra. Este, desde, desde niña tuve contacto con la música porque mi abuelo fue violinista, entonces mi papá fue el encargado, aunque él se dedicó a otra cosa totalmente distinta, él era, él fue cirujano cardiovascular. Este, este, siempre estudiaba el violín en, en casa, su papá le enseñó y entonces él, él empezó a, a, a enseñarnos, a el solfeo y nos, este, a mis hermanos y a mí nos enseñaba, pues los, el, el inicio del violín, ¿no? No sé más o menos cómo, cómo, cómo empezar a tocar y posteriormente mi mamá en este, en el periódico cuando tenía yo aproximadamente 10, 11 años, vio la convocatoria de que se iba a abrir el centro de iniciación musical infantil, este, más cerca de donde vivíamos, ya está, de la UNAM, estaba en este, estaba en San Cosme, en la Ciudad de México y se iba a trasladar a Coyoacán, la Escuela Nacional de Música. Entonces, hicimos, mis hermanos y yo ahí, este, examen para entrar y ahí entonces empezamos a, este, nuestros estudios ya en una escuela de música, ¿no? Que fue ahí, este, en la escuela, ahora es Facultad de Música de la UNAM, pero en aquel entonces era la Escuela Nacional de Música. Entonces, ahí fue donde nosotros ya iniciamos nuestros estudios formales, pero en realidad mi papá fue quien nos, este, nos estuvo, este, enseñando el, el inicio del violín. Sí. Qué bueno, maestra, pues le gustó y luego, pues ya inició su vida, pues como estudiante, supongo, en, en algún momento, ¿en dónde estudió, maestra? Este, yo estudié ahí en la Escuela Nacional de Música, hice como lo que es el equivalente aquí en el concert, como que, bueno, empecé en el centro de iniciación musical y ya después uno pasa lo que es, este, ya el, la Escuela Nacional de Música, el, 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 le dicen propedeutico, que es como el equivalente aquí de nuestro técnico y ahí inicié también la licenciatura, ahí. Y posteriormente, este, me, nuestra, bueno, este, desarrollé otras actividades, bueno, me casé, tuve mis hijos y entonces, y, 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 radicó, y nos venimos aquí a la Ciudad de Toluca. Y entonces, aquí terminé mis estudios en el Conservatorio de Música del Estado de México, aquí terminé mi licenciatura, y entonces, pues, este, pues, una experiencia, ha sido una experiencia muy linda compartir aquí con, y conocer a todas las personas y maestros aquí en el conservatorio. Sí, 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 maestra, gracias. Y, ¿qué recuerda o qué, qué mal, si tiene algún recuerdo de algún maestro que le haya dejado así, este, pues, un mensaje muy marcado ahí en su vida, maestro, algún maestro que recuerde? Bueno, uno de, de los maestros que tuve precisamente en este periodo que me di para dedicarle, este, al 100% a mi familia, cuando quise retomar una persona que fue fundamental para que tomara un buen ritmo, este, en el estudio del instrumento y en la técnica, este, fue el maestro David Espinosa. Él es maestro en la Escuela Nacional de Música, y entonces, este, lo conocí una vez que fui de, de, de violista extra a la Orquesta Pilarmónica de la Ciudad, y entonces, este, ahí lo conocí y estuve, este, él fue como que, el que me encaminó así muchísimo en la cuestión de técnica y todo eso, y trabajé, trabajé, trabajé mucho, mucho con él. Sí, antes de... ¿Usted desde un principio le gustó la viola, maestra? ¿Sabe qué sucedió? Que empecé con el violín, y precisamente en la orquesta de niños, que estábamos, bueno, en la orquesta así como infantil, juvenil, donde estaba en la Escuela Nacional de Música, pues pasa lo que pasa en muchos lados, ¿no? Que hacían falta violas, ¿no? Y entonces, este, el, el, el entonces maestro director, que era mi maestro de violín, el maestro Cruz Rojas, este, nos pidió a, a mi hermano, a otro amigo y a mí, si ni podíamos, este, tomar la viola y empezar a tocar la parte de viola en la orquesta. Y entonces, ahí vimos ya que era, bueno, ahí vi, que era una oportunidad, y este, y ahí mismo, en la Escuela Nacional de Música, empecé mis estudios de viola con, este, el maestro Ivo Valenti, ¿no? O sea, ya lo que es mi propedéutico lo hice en viola, el centro de iniciación lo empecé en violín, y ya después el propedéutico, este, lo hice en viola ahí con el maestro Ivo Valenti. Sí, maestro. Para quienes no sabemos mucho la diferencia, maestra, para el público en general, a lo mejor los expertos sí lo saben, nosotros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la viola y el violín? Bueno, la viola es un instrumento más grave, entonces es un poco más grande, y tiene una cuerda, es decir, el violín tiene la cuerda más aguda, es la cuerda de mi, después sigue la cuerda de la, la de re y la de sol. Y la viola tiene la primera cuerda, es la re, sol, do, es un instrumento un poco más grande, entonces tiene una, es más grave, tiene una voz, este, un sonido más cálido, y se podría asemejar como a la voz como de contralto o de mezzo-soprano si habláramos de, de un cantante, ¿no? Que de eso se trata más o menos un cuarteto de cuerdas, ¿no? De imitar un cuarteto de voces humanas, ¿no? Entonces, esa sería como la, la voz de la mezzo-soprano o de la contralto en un, en una, este, en una voz humana. Sí. Ok, miren, qué interesante esa es la diferencia. Y regresando un poquito a su vida de estudiante, ¿qué recuerda usted de su vida, este, pues eso, cuando era alumna? Bueno, cuando era muy niña, ¿alguna experiencia, alguna anécdota con sus compañeros? Cuando era niña, recuerdo mucho, y así adolescente, que me divertía mucho con mis amigos, ¿no? O sea, ahí en la escuela de música hice mis, mis grandes amigos que incluso, este, muchos de ellos incluso todavía, bueno, son músicos, este, también, este, profesionales, este, nos, pues nos vemos ahí en las redes sociales, nos saludamos, etcétera, etcétera, y recuerdo, o sea, mucho haber crecido en un ambiente lindo, este, musicalmente y socialmente, que me brindó en aquel entonces, este, pues el estar yendo a las clases, ¿no? O sea, el estar yendo y compartiendo la música con mis amigos, ¿no? Entonces, estar yendo a la orquesta, y luego también, ahí teníamos, este, en la orquesta, este, del, de la nacional, ahí en la infantil y juvenil, teníamos conciertos que se llamaban de niños para niños, los fines de semana, y entonces tocábamos el sábado en la sala en el Zahualcóyac, y el domingo en el anfiteatro Simón Bolívar, y aunque uno pensara, hay que aburrido tocar los conciertos sábado y domingo, que un niño se la pasara así, la verdad, nos divertíamos mucho, ¿no? Así, este, los compañeros, este, pues, y los amigos, ¿no? Estando juntos, y íbamos a los conciertos, y regresamos, bueno, muchas veces comíamos juntos, entonces, sí, eso, eso me parecía divertido, sí. Y ya, claro, que, en la licenciatura. Lo ven de otra manera, ojo. Bueno, digo, como niño, lo ven de otra manera, ¿no? Que a lo mejor los adultos tienen ahí, eso, o qué aburrido, sábado y domingo, cuando ustedes se divertían, ¿no? Claro. Y aquí en la licenciatura, este, ya, este, sí me recuerdo también que era, que era muy, muy agradable, este, pues, con algunos de mis compañeros, como por ejemplo el maestro Javier Hernando Stagli, o la maestra Lupita González Muciño, pues, éramos compañeros, igual tocábamos juntos, y luego tocar las obras de los compañeros, como tratar de entender el lenguaje con el que estaban escribiendo, o el que estaban escribiendo, también era, pues, una parte ya también desafiante en la cuestión de técnica, este, de conocer la música y tocar música contemporánea, que, este, pues, que es la experiencia que tiene que tener todo músico, de ser como compañero solidario con los compañeros, este, con los amigos compositores, y entonces, eso sí fue, eso también era divertido, no sé, sí recuerdo que, que hicimos muy, muy buena amistad, y precisamente a raíz de, de esta, de este, pues, acercamiento que tuvimos, este, apoyando a los compañeros, después, este, se hizo un grupo de, este, donde tocamos, ¿no? Entonces, varios amigos, el maestro Javier Hernández, Lupita González, el maestro Salvador Pérez, Jove Serril, este, la maestra Jocelyn, este, tocamos en un grupo, ¿no? Entonces, eso fue muy lindo, ¿no? O sea, como de, incluso unas tareas que le dejaban al maestro Javier, este, pues, empezó a, empezamos a tocar sus obras, y después de eso salió una agrupación, ¿no? Entonces, eso fue, también, muy lindo. Tuvo sus frutos. Ay, sí, bueno, qué bueno, ¿no? Y qué, qué padres recuerdos, también. Y, este, y, bueno, ya después, en, de la vida, este, estudiantil, empieza la vida profesional, ¿ahí cómo fue el inicio, maestra? ¿Cómo, pues, sí, cómo inició en su vida profesional? ¿Primero dio clases o entró, no sé, en alguna agrupación, una orquesta o algo así? Estuve en, ajá, en la Ciudad de México estuve en la orquesta típica, que es una de las orquestas más antiguas que tiene el país. Y entonces, y curiosamente, mi abuelo había tocado, evidentemente, muchísimos años antes en esa orquesta, ¿no? Entonces, este, fue una experiencia muy linda estar en esa orquesta, tener, tocar el repertorio de esa música, este, característica de nuestra, de nuestro país, este, la música con salterio, este, toda esa época que, que fue muy, muy rica de la música mexicana. Entonces, estuve en esa orquesta. Posteriormente, aquí, cuando ya vine a trabajar, cuando nos mudamos aquí a Toluca, este, con mi familia, entré a lo que era antes la, la orquesta juvenil, que era la orquesta, ahora, la filarmónica mexiquense. Un par de veces, este, fui de violista extra con la orquesta filarmónica de la Ciudad de México y, posteriormente, ya me, me empecé a perfilar más hacia la docencia. Es lo que, este, lo que, a lo que me he dedicado más profesionalmente, sí. Y tocar en este ensamble de, de, de la camaradería con mis amigos, bueno, con mis compañeros, que primero eran sus compañeros, ¿no? Ajá, sí, entonces ellos, sí. Entonces, con ellos. Más como música de cámara, ahorita, sí. Y, entonces, bueno, finalmente, hace ratito mencionó también, este, me casé, sabemos que se casó joven, tiene su esposo, el maestro Lujambio, pues joven, también se casaron muy jóvenes y que también es músico. ¿Cómo ha sido esa, ha sido más fácil, precisamente, para usted, su vida profesional como músico, porque su esposo es, este, músico también, y la entiende, la apoya, este, ¿cómo ha sido esa, esa situación ahí, familiar? Y, y lo profesional, ¿no? Ahora sí que conjugado. Yo creo que, este, conocer y vivir con un músico es, a veces, si no se conoce y si no se ha, como, crecido con alguien así, es, es, este, es complicado, ¿no? Pero yo pienso que ahorita nosotros, pues es muy padre, ¿no? O sea, poder decir, oye, este, ¿cómo escuchas esto? No, el compartir la música, aunque no sea, digo, evidentemente, él es cantante, yo soy este, este, cuerdista, pero nos ayuda muchísimo. O sea, incluso ya ahorita, ya en cuestiones hasta de tecnología, oye, ¿cómo haces esto en el MuseScore, no? O en el final, etcétera, cosas así, detallitos. Y, bueno, escuchar, oye, escuché esta grabación, ¿qué piensas? No sé, a lo mejor hasta de los alumnos, ¿no? Y, bueno, y evidentemente, cuando escucho también al octeto, le digo, oye, qué padre sonó eso, este, me gustó cómo están, este, cantando en esta sección las sopranos, cómo se oye muy bien todo. Entonces, yo creo que sí ha sido muy, este, muy rico y nos ha enriquecido mucho, así como, también como personas, el que podamos compartir la música. Sí, porque sí es, este, pues es otro, también otra forma de comunicación y otra forma de, este, pues de que podemos compartir, ¿no? Es compartir muchísimo, ¿no? Y entonces, el entiende, ¿no? Entienden esa parte, ese mundo, ¿no? Que es, no es tan común, o como decía, si no se ha vivido con alguien así, no es tan fácil, ¿no? Comprender de que a lo mejor también tienen eventos, lejos, noche, o alguna gira, ¿no? Entonces, eso es, eso es como que bien importante. Y qué bueno, maestra. ¿Sus hijos también se dedican alguno a la música? ¿Les gustó? No. No, no, los tres estudiaron ahí en el centro de iniciación, este, sí estuvieron ahí, este, un tiempo, tuvieron, pues tuvieron, les brindamos la oportunidad, pero ya cada quien siguió su camino, ¿no? Entonces, este, sí, el mayor le dio la licenciatura en comunicación, hizo sus estudios de maestría en, este, en artes visuales, y ahorita se siguió con el doctorado, es maestro en, en la universidad. Y mi segundo estudio, mi segundo hijo estudió gastronomía, entonces él ahora tiene ahí un café, y te dedica. Y mi hija, este. Qué rico. Sí. Ya tiene música, comida. Comemos, comemos delicioso todos los días. Y, y mi hija, este, es entrenadora de natación, y también es, este, es, es maestra de yoga. Entonces ella se dedica. Más, más saludísimo. A, este, a todo lo que tiene que ver con la salud, este, física. Ah, bien. Interesante. Oiga, y también, este, ya en su vida artística como, como, pues, persona individual, ¿tiene ahí alguna, tiene algunas composiciones o algo así, maestra, que, que nos pueda platicar? O algunas publicaciones de algún artículo, o algo así. Este, tuve una, sí, tuve una experiencia, tengo una publicación, este, importante. Sí puedo decir que esto deriva de mi trabajo de la licenciatura, del Conservatorio de Música, precisamente tuve un, un maravilloso asesor. Fui, este, la verdad es que, este, conté con el maestro Armando Luna, como mi asesor de tesis. Ah, mire. Y el maestro Bellinghausen también, o sea, fue mi maestro en aquel entonces de seminario de tesis. Y puedo decir también que una persona que influyó mucho en, este, en la cuestión de mi trabajo de, este, o sea, como la línea, fue el maestro que tuve hace algunos años en la Escuela, este, Nacional de Música, David, le pregunté, ¿no? O sea, como qué tema, y el maestro Bellinghausen me ayudó a, este, como a seguirme por la línea, y el que fue mi asesor fue Armando Luna. Entonces, hice mi tesis de la licenciatura sobre una sonata para viola que escribió José Pablo Moncayo, entonces, para viola y piano. Entonces, lo que sucedió es que la, la edición que tiene, este, ediciones mexicanas de la música de la obra tiene bastantes errores. Entonces, me vi a la tarea de estar buscando en las bibliotecas de las, de distintas escuelas de música, los manuscritos que había de la obra, y hice una publicación, o sea, bueno, hice ahí en mi tesis, todo el análisis de la obra, el contexto histórico, el contexto histórico musical, y también el análisis, este, de la obra en cuestión de forma, de, de armonía, etcétera, y después, ¿cuáles serían como la crítica comparativa entre estos manuscritos y la edición pública hecha por, por, este, por ediciones mexicanas de la música? Y entonces, de ahí fue como mi propuesta de edición. Coincidentemente, bueno, pues, a raíz de que el maestro Bellinghausen, este, me estuvo, fue mi maestro de seminario, él me puso en contacto con un investigador en el centro, este, de, en el CENIDIM, que es el Centro de Investigación Musical, este, Carlos Chávez, que está en la Ciudad de México. Sí. Y entonces, este maestro, este, me orientó así también en la cuestión musical. Cuando terminé la tesis, digo, sí me llevé un par de años, porque sí fue mucho, mucho trabajo, le obsequié un, un, este, un ejemplar. Y entonces, él, cuando recibió la obra, le llamó muchísimo, o sea, bueno, el, el libro le llamó muchísimo la atención. Y como a la semana, me llamó, me dijo, es que quiero ver si puede venir y, este, y ver si nos podemos entrevistar con Rodrigo Sierra Moncayo. Le dije, pues sí. Y entonces resultó que, que, este, que tuvimos esta entrevista y recién, o sea, tenía poco que había, este, que habían descubierto en el que había sido como una, una bodeguita en el cuarto del compositor de, este, de, de José Pablo Moncayo, este, la, la sonata en original, o sea, escrita por él. Y entonces me pidieron que hiciera todo como un análisis y comparación de todo lo que había habido, o sea, de lo que estaba publicado por Ediciones Mexicanas, los dos manuscritos que yo había usado para hacer la tesis en mi comparación y si pudiera yo trabajarlo, ¿no? O sea, y revisar cómo estaba todo eso. Entonces, otra vez, fue muchísimo, muchísimo trabajo, pero es una obra que me ha dado muchísimas, muchísimas satisfacciones. Y entonces, a raíz de eso, y fue como, le digo que fue como muy coincidente, se cumplieron, este, 100 años del fallecimiento del compositor en el 2012. Y entonces me invitaron a tocar la obra ya con mi edición en el Festival Cervantino y después en la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes. Y entonces se hizo un programa muy lindo en el, este, en el Festival Cervantino de la Música de Moncayo, que no se conocía, de música, que apareció en esa bodeguita, este, de Música de Cámara. Entonces, se tocamos una obra para, para un trío y luego, y otras obras que sí ya se conocían, ¿no? Pero para música de cámara, ¿no? Entonces, no era sinfónica, música de cámara. Y después de eso, este, pues nos pidieron, como este investigador del Zenidim, es una persona muy, muy reconocida, el Maestro Contreras, este, nos, este, que iba a haber, a raíz de lo del año Moncayo, una publicación especial del compositor. Pero se llevó muy poco tiempo. Entonces, las publicaciones a veces de gobierno se tardan mucho. Y salió en 2020. Entonces, en el 2020 ya salió la publicación y mi crítica comparativa en esta, en esta revista que tiene el centro, el Zenidim, que se llama Heterofonía. Entonces, yo había tomado precisamente en el, o sea, más o menos, había tomado en el Zenidim un par de cursos. Un diplomado de musicología histórica y también un diplomado de paleografía musical. Entonces, sí, se había más o menos el manejo de, como de las ediciones y todo eso, ¿no? O sea, porque sí había recibido esta, pues estos cursos, ¿no? Entonces, sí, este, la verdad, una satisfacción muy grande. Esa obra me ha dado muchísimas, muchísimas satisfacciones. Este, mucho trabajo. Y entre mucho trabajo, Mecha, pero mire, aunque se tardó en plena, creo, pandemia, ¿no? Porque sí se publicó hasta el 2020. Ajá. Sí, fue mi regalo de Navidad, así cuando llegó en 2000, porque llegó precisamente en diciembre de 2020. Y bueno, este, nos escribió el maestro Contreras a todas las personas que participamos en este, con alguna publicación en la, en este, en algún artículo o alguna partitura en la, este, en la revista que está dedicada solo a José Pablo Moncayo, este, nos escribió diciéndonos, ya, ya está, ¿no? Entonces, sí, fue una satisfacción muy grande. Sí, el trabajo de la tesis primero en la licenciatura, sí fueron, o sea, sí fue exhaustivo, fueron como dos años. Le digo, tuve una muy, muy buena guía, bueno, muy buenas guías, desde la línea, la sugerencia de la obra, también, este, pues, el maestro Berlinghausen, que tuvo a bien, este, presentarme a este maestro especialista en el periodo de la, de la música del maestro Moncayo, y bueno, mi asesor de tesis que es, pues, fue envidiable, o sea, de trabajar con un compositor de esa talla, y que me asesorara en la tesis, fue la verdad muy enriquecedor, sí, sí, la verdad es que a mí sí me sentí, este, muy bendecida y cobijada, ¿no? Entonces, y, y sí, fue mucho trabajo ahí en el final, es mucho, mucho, mucho trabajo en el final, y análisis, y todo, pero sí, este, se logró, afortunadamente. Ah, qué bueno. Y pues, ahí, ya cuando entra usted al mundo de la docencia, este, ¿con quiénes ha trabajado más? ¿Con los adolescentes, los niños? Cuéntenos ahí, cómo ha sido también su experiencia. Sí, sí, gracias, recibí la invitación del maestro Laszlo Frater de trabajar en el centro de iniciación con los niños, entonces empecé a trabajar con, este, con los niños, y derivado de, empecé con los niños, y derivado después de que tuve todo este trabajo, este, en la licenciatura, tomé algunos cursos que ofreció el conservatorio, precisamente de dirección de orquesta, uno con el maestro Héctor Quintana, con, este, que en paz descanse, y luego hubo otro maestro, Sergio Castro, que dio un curso de, también de dirección, ese sí, se llevó casi todo un año, entonces, derivado de eso, también me surgieron, me ofrecieron, este, dar algunas clases, por ejemplo, de armonía, en el bachillerato, y, este, y de música de cámara, entonces, ya, este, estuve trabajando también esas clases en el bachillerato musical, y, posteriormente, también me ofrecieron el, este, la clase de, de solfeo en el propedéutico, y, bueno, derivado de esta inquietud de que, bueno, soy instrumentista, también me, me llama mucho la atención, este, pues, lo que se puede trabajar con los niños en la cuestión del instrumento, entonces, sí, mi perfil desde hace, ya, más o menos como 10 años, es, este, hacer cursos de especialización para poder enseñar a los niños desde temprana edad el instrumento, entonces, sí, me he dedicado, principalmente ahora a esto, este, afortunadamente, pues, he recibido el apoyo, principalmente de mi mamá y de mi familia para poder tomar estos cursos, porque la mayoría de ellos, pues, no se ofrecen aquí, en el país, entonces, he tenido que viajar, y, este, y aprendí que, por ejemplo, la viola, digo, que generalmente las personas que tocamos viola, hicimos como la transición de violín a viola, pero en Estados Unidos se usa muchísimo que los niños desde chiquitos empiecen en viola, ¿no? Entonces, tiene cinco o seis años que, este, que inicie el programa de viola infantil en el CIMI, ¿no? que no existía, y, entonces, a eso, a eso, eso es lo que ahorita me motiva muchísimo, además del trabajo de solfeo que tengo con los niños, pero la enseñanza del instrumento, la verdad es que puede brindar frutos, este, con una metodología adecuada, y, este, y especializada en niños, ¿no? Entonces, eso es lo, a lo que me estoy dedicando y con lo que me he preparado durante estos últimos diez años, ¿no? A, este, a tomar cursos, pues, aquí en el país y en el extranjero para poder tratar, este, trabajar con los, con los niños tanto del violín como la viola, ¿no? En el, en el nivel infantil. Yo me dedico a la enseñanza del instrumento de la viola solo en el nivel infantil y afortunadamente después, este, los recibe el maestro Armén, ¿no? Entonces, tuve la, también la, este, la fortuna de estudiar con el maestro Armén primero música de cámara en mi licenciatura y después el instrumento. Entonces, es una persona muy, muy preparada, una persona que motiva mucho, una persona muy exigente, entonces, porque así va a ser el mundo de la, de los instrumentistas, ¿no? Entonces, este, él me ayudó muchísimo a entender la música, jazz, a un nivel, este, maduro en, en las obras que trabajé con él, y entonces, pues, mi misión, como ya sé dónde tengo que dejar a mis chiquitos para que empiecen con él, entonces, es mi misión, es como, como amalgamar lo que sé de esta metodología que trabajo, que es la metodología Suzuki con los niños, más todo lo que necesitan de estar, porque como no es un estudio particular, sino es una escuela formal, entonces, tengo que, mi misión es amalgamar, amalgamar las dos cosas, ¿no? o sea, saber usar el método Suzuki e ir poco a poco, este, agregando todo esto que necesitan para que después, cuando los reciban en la carrera técnica, tengan las bases, ¿no? O sea, para poder, este, ser buenos instrumentistas. Entonces, a eso me dedico. Para nuestro público en general, sí, Mecha, para nuestro público en general, Mecha, pues, si nos pudiera explicar qué, qué, de qué trata este método Suzuki y del cual usted también es fundadora, ¿verdad? También de, de una, de Crescendo Suzuki, estudio. Ajá, es mi, este es mi estudio, este, particular que está registrado ante la Asociación Mexicana del Método Suzuki. Entonces, bueno, el método Suzuki trata de aprovechar, bueno, fue, es una metodología que creó Siniki Suzuki. Él no le llamó Suzuki, este, metodología Suzuki, sino educación del talento o el método de la lengua materna. Entonces, él, él, este, fue un músico, un violinista japonés que también, este, estudió en Alemania y ahí le nació la, la idea de, de enseñarle al violín a los niños de una forma que los niños aprenden a, como aprendemos los seres humanos a hablar. Es decir, nosotros no aprendemos a hablar leyendo, sino escuchando a nuestros papás. Y entonces, de eso se trata la metodología, principalmente enseñar a los niños a tocar, a escuchar la música desde temprana edad y enseñar, bueno, con un maestro capacitado empezar a enseñar las, las obras, este, que contienen los libros. Muchas personas piensan que el método Suzuki son los libros, ¿no? Y los libros solo son una parte, es el repertorio, pero no es en sí la metodología. Tiene que ver con estar escuchando la música que van a tocar todos los días y los maestros vamos, este, bueno, recibimos capacitación de cómo enseñar a los niños pequeños, este, el repertorio y también tiene una visión humana, o sea, la metodología tiene una visión humanista. Es decir, este, tener muy, muy claro que lo primero es el bienestar del niño, ¿sí? Entonces, es saber que los niños tienen que estar acompañados, los papás tienen que entrar a clase, o sea, tienen que, son como mis ayudantes en casa y aquí en el conservatorio he recibido todo, o sea, todo, todo el apoyo de los papás porque hay algunas personas que me decían, pero ¿a poco en el conservatorio puedes hacer eso? Y sí, en el centro de iniciación los papás entran a clase, toman notas, entonces lo importante es crear, se llama el entorno musical, el entorno musical quiere decir que en casa los papás están en la misma sintonía que yo, por eso entran a clase conmigo, este, ellos toman notas de lo que tienen que hacer los niños, están, este, de lo que tienen que practicar y bueno, ellos están, este, apoyando en casa, entonces de eso se trata la metodología Suzuki, de tener un, este, un, o sea, hay un repertorio, un maestro capacitado, saber que se va a enseñar la metodología, al menos aquí, por ejemplo, el primer año es sin nada de lectura, ¿no? Entonces todo tiene que ver con el desarrollo del oído, ¿no? Entonces porque la música es un arte que se manifiesta, o sea, que se manifiesta y percibimos más bien por el sentido del oído, entonces lo importante es desarrollar el oído en el niño, entonces, ¿qué es eso? 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 Nosotros aprendimos a hablar, ¿no? O sea, empezamos a hablar porque nos hablaban nuestros papás y repetíamos porque nos hablaban nuestros papás y la repetición es algo también muy importante, es decir, el desarrollo de las habilidades se da por estar repitiéndolas, ¿no? Y muchas veces nos vamos a equivocar y vamos a, y bueno, la perseverancia se da porque pues los papás nos apoyan, ¿no? De estar ahí y los papás, la verdad es que los papás en sintonía con este, con la metodología, son muy, pues apoyan mucho y ahí los, pues se ven los resultados, ¿no? O sea, cuando el papá está presente y apoyando en casa, entonces los resultados son, se manifiestan. Ajá. Sí, de ahí, por ejemplo, es una manera como más, es una manera como más natural, ¿no? Sí. Aprender, así como dice usted, pues hablar es algo más, más natural, de hecho el inglés ha habido esas ya nuevas formas, ¿no? De que sea algo más natural, no tanto con la gramática o estas cuestiones. entonces, y entonces ese, ese, el trabajar con niños y demás, ¿qué experiencia le ha dejado, qué les, qué le ha dado a usted, por ejemplo, los niños? Algo que recuerdo, una anécdota también con los niños, ahorita en la pandemia que fue así una cuestión muy difícil, este, para todos, adecuarnos ahí a las tecnologías y demás, pero ¿qué experiencia o anécdota tiene usted con los niños? Pues de los niños aprendemos muchísimo, de los niños y de cada una familia, de cada familia yo aprendo muchísimo porque, este, como le digo, yo veo el compromiso y derivado de lo que veo, de lo impresionante que es la respuesta con la metodología de ahí, nació mi inquietud de estudiar, por ejemplo, la maestría, ¿no? Que tiene que ver con cognición, de entender cómo son los procesos en nuestra mente, ¿no? Entonces, sí hay niños que, o sea, hay niños que, que me llama mucho, bueno, la música en los niños llama muchísimo la atención la respuesta de cómo, cómo están, desde chiquitos están oyendo o viendo la música, viendo así, entre comillas, porque no la están viendo en la cabeza, están, este, tienen clara la línea melódica y me dicen, no, aquí me equivoqué y me equivoqué por esto, entonces, y siempre estar como rodeado de niños, este, pues a uno lo hace feliz, porque sí, la verdad, yo he aprendido mucho de ellos y de sus familias y la pandemia no los detuvo, o sea, la verdad, no los detuvo, no hay, este, todas las familias están enganchadas o se estaban ahí y pues tratamos, digo, evidentemente uno también tuve que buscar como bastantes cursos y asesorías de cómo manejar a los chicos de instrumento en el, en este, vía online y todo esto, pero la respuesta es que siguieron, ¿no? Y lo hacen muy bien y como le digo, como la metodología está muy involucrada, o sea, los papás están tan involucrados, los papás estaban ahí, ¿no? Entonces, los papás estaban muy conscientes tomando notas, apoyando y es, este, y sí, la verdad que brinda muchas satisfacciones. Sí es un desafío a veces con el carácter de cada uno de los niños y también entiende, digo, y a pesar de que se les enseña de la misma forma a cada uno, también, este, los maestros tenemos que como, este, tener la flexibilidad de saber que hay chicos que se les es más fácil lo, este, lo motriz, o sea, lo kinestésico, hay quienes como más lo auditivo y, este, y mucho, bueno, la metodología tiene mucho que ver con la imitación y entonces hay quienes y de plano, a ver, ve tus dedos, ¿no? Y hay otros quienes ya nada más oyendo el sonido ya buscan, ¿no? En el instrumento, las notas, ¿no? En qué me equivoqué, etcétera, etcétera. Entonces, sí, saber y entender que los procesos de los niños, ya sea el visual, el auditivo, el kinestésico, les ayuda a los niños a entender una sola cosa, o sea, la música de diferentes formas y nosotros también tenemos que tener esa como flexibilidad con cada uno de los chiquitos. Sí. Claro, maestra. Pues, mire, ya para finalizar nuestro programa, ¿qué consejo les daría a los padres de familia para que, de nuestro público en general, a lo mejor no están tan relacionadas con la música, pero, ¿qué consejo les daría precisamente para acercar a los niños o por qué deberían acercar a los niños a la música? Pienso que la música es un lenguaje y una forma de comunicarnos, entonces, si hay una forma, como les decía, yo tengo recuerdos muy lindos de niña de compartir la música, yo ahora veo a mis alumnos, ¿no? Entonces, sí veo a los chiquitos como ahí van y van compartiendo y pueden estar hasta tocando los mismos pasajes y disfrutan estar tocando juntos, ¿no? Entonces, es una forma de tener, es otra forma de comunicarse, otra forma de expresión y yo creo que es una forma que a los chicos les ayuda a desarrollar, bueno, la música les ayuda a los chicos a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, como es la perseverancia, la disciplina, ¿sí? El ser social, el ser empático, entonces, es algo que brinda la música, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo perseverar para poder tocar una pieza, ¿no? Entonces, ya a nuestros hijos les estamos, o a los niños les estamos enseñando cómo en base al esfuerzo, este diario, al estudio, les vamos creando también esa disciplina que les va después brindar un fruto, ¿no? O sea, ya cuando empiezan a tocar las obras, cuando empiezan a ver que sus, que de su instrumento sale algo que ya, bueno, en la metodología Suzuki saben cómo suena, que ya empiezan a descubrir, ah, sí me sale, ¿no? Entonces, para ellos es gratificante, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma, es un arte, la música es un arte, y entonces el arte despierta la sensibilidad de las personas, ¿no? Entonces debemos de, este, pienso que como seres humanos es importante también como padres de familia brindarles a nuestros hijos la oportunidad de ser sensibles, de estar, este, de despertar la sensibilidad, ya sea con alguna de las, de las artes, ya sea la pintura, la música, el teatro, la danza, este, esto que nos caracteriza como seres. O seres humanos, ¿verdad? Sí, pues muchas gracias, me ha hecho por haber compartido con nosotros, con nuestro público, pues esta experiencia sobre la música, el método Suzuki, con los niños, y sobre todo, pues con ese, ese amor por la música, ¿no? Ese amor de arte que es intangible, ¿no? Pero lo recibimos obviamente por el ruido, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, maestra, y recuerden que detrás de la música siempre hay una historia que contar. Hasta la próxima. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego.